qué tal amigos acabamos de llegar a la ciudad de querétaro y ahorita vamos a pasar a lo que es un mirador para observar el sistema de acarreo de agua que tenían anteriormente en la época pre hispánica que es un acueducto muy similar al que les mostré en el municipio de tepozotlán donde también ocupaban este sistema de riego para transportar el agua a algunas otras colonias o pueblos indígenas para poder cultivar o simplemente para el uso personal de este vital líquido y bien amigos entonces desde aquí empieza el acueducto es algo muy representativo de la ciudad de querétaro por toda la riqueza cultural que tiene además de todo el tiempo que ha transcurrido y aún se trata de mantener en óptimas condiciones en este lugar muchas familias aprovechan para estar aquí en el mirador observar todo el panorama que ofrece esta altura y además de poderse tomar la foto del recuerdo que visitaron querétaro pasamos aquí a lo que es este mausoleo donde un dato muy curioso es que aquí se encuentran los restos de la corregidora que es doña josefa ortiz de domínguez también están los restos de su esposo que ese fue el corregidor don miguel domínguez estas personas son muy ilustres prácticamente de aquí de querétaro son personas que vivieron nacieron aquí en este estado y se encuentran las estatuas de cada uno de ellos obviamente ahorita por la situación desde que estamos viviendo de la pandemia hay turismo pero este este recinto se encuentra por el momento cerrado entonces pues no podemos observar de cerca cada una de estas estatuas sus historias además de que también ofrecen un guía de turistas para que nos vaya contando toda la historia relacionada aquí al estado y de estas personas que fueron ilustres en cada uno de los momentos históricos muy importantes del país y de la independencia de méxico llegamos a lo que es el templo de la cruz este templo se hizo en la memoria de todos los heroicos misioneros que durante las largas centurias salieron de este convento para llevar la civilización a varias regiones de américa entonces si eres afín a lo que es la religión católica yo creo que esto te va a gustar visitar bastante su arquitectura está impresionante vamos a entrar para que puedan observar todo lo que hay dentro de este templo así es el interior de este templo la verdad que podemos observar a bastantes personas orando o rezando porque esto se acabe la verdad yo creo que esta situación para todos es muy lamentable porque ha rezagado tanto la economía como la educación también de todos nuestros hijos que no pueden asistir a clases en lo que es prácticamente todo latinoamérica y en el mundo entonces pues vámonos a seguir disfrutando de este gran centro de la ciudad de querétaro si visitas cualquier parte de nuestra república mexicana como turista no te puedes perder los dulces tradicionales de cada región hay un mundo inmenso de este tipo de dulces que cautiva a todos los extranjeros que visitan nuestro país acaban de dar otra prueba que esta es combinación de 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 este licor artesanal de anís con café además tiene un poquito de leche clavel y tequila tiene un sabor realmente asombroso jamás había probado algo así entonces pues ya nos han convencido vamos a comprar una vamos caminando aquí por los callejones y calles de querétaro de exactamente del centro y pues un dato histórico es de que querétaro fue fundado en 1531 aquí habitaba la cultura chichimeca décadas después se convirtió en una de las ciudades más importantes de la corona española y esto debido a la cercanía que existía a la ciudad de méxico y a todas las zonas mineras del país como son el estado de san luis potosí durango chihuahua entre otros así que pues bueno vamos a descubrir parte de la historia de este estado conocer algunas tradiciones además de la diversidad gastronómica aquí tenemos la representación a escala de lo que es el centro de querétaro el centro histórico de santiago de querétaro fue declarado por la unesco como patrimonio de la humanidad debido a sus numerosos edificios virreinales relacionados con sucesos muy importantes o de relevancia para nuestro país bueno amigos y después de haber dado todo ese recorrido aquí en el centro de querétaro volvimos al mismo punto que es el acueducto donde dejamos estacionado nuestro vehículo pasamos una maravillosa tarde aquí en este estado la verdad nos vamos maravillados de toda la arquitectura de la gastronomía que existe y nos llevamos bastantes recuerdos además de dulces tradicionales de esta región hasta la próxima cerca del mar se siente el grito de un negro triste que canta sus amores y de su raza cumple el rito con esta cumbia de gaitas y tambores todo el mundo está bailando con esta cumbia de gaitas y tal vez donde esté en circuncionado muñeciente de lucha sea se os mantiene que ser la fecha actualmente para estar gu焚 adverse a la zona, que está